No me persigas Marco, traigo tacones ¿Qué haces? ¿Te vas a quedar ahí quieto? Acabas de decir que no te siga Ay, no, no, no lo puedo creer Inés, espérame ¿Estás bien, mi amor? Evidentemente no estoy bien, ¿qué no ves? Inés acaba de cortar con su novio Estoy feliz Quiero estar soltera En realidad está muy confundida Su vida está por cambiar completamente Bueno, ¿y qué quiere hacer la señorita soltera? Hagamos una peda También todos sus amigos ¿En qué momento se casaban todos, eh? Y sus responsabilidades A los treinta y tantos, todo es muy complicado Los jóvenes no te entienden La última vez que vine aquí era la de Brije Y vine a ver a la gusana ciega ¡Qué padre! ¿Era tu amiga o...? Los adultos te aburren ¿Será realmente que somos los únicos seres inteligentes en todo el universo? No, pues no Pues no, claro que no Y se repiten las mismas frases de siempre En mis tiempos a ustedes se les decía quedada Hazte de rogar Tú le vas a dar la oportunidad a alguien más Vas a acabar de hippie solitaria El reloj biológico no es perro Tía, ¿cuántos años cumples? Treinta Inés está harta de los clichés Voy a comenzar de nuevo Ni señora, ni señorita No existe un nombre para lo que somos Y eso me parece perfecto ¿Un mes después? Hola Inés Quería ver si quieres que volvamos a salir o... ¿Qué crees? Si ya estoy saliendo con alguien Ya me la aplico ¡Gracias por ver los próximos thati No es tan especial VýchX Chau Chau Chau